El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica lanzó el programa Eco Crédito Empresarial para reducir el consumo de energía y aumentar las ganancias de micro, pequeñas y medianas empresas. Las MIPIMES representan el 98% de los negocios del país y generan 72% de los empleos, por eso la importancia del uso racional de la energía. Por medio del programa, se estima adquirir equipos que reduzcan la facturación de energía. Se pueden comprar refrigeradores comerciales, equipos de aire acondicionado, luminarias tipo LED, calentadores solares, entre otros. El crédito se paga por medio del recibo de la Comisión Nacional de Electricidad, con tasa de interés fija a un plazo de cinco años. Para más información, consultar www.ecocréditoempresarial.com. Alejandra Pérez, Tele Yucatán, te informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!